Hola, yo soy Clea, chicos, ¿cómo están? En esta ocasión les traigo las Trading Card Game que salieron de McDonald's aquí en México. Estas las compras con la cajita feliz. En un inicio le estaban dando con esta como que tardaron en llegar y después aquí, al menos aquí en la ciudad de Monterrey, ¿eh? Y después llegaron estas que son las de Pikachu. Las de Pikachu, las orejitas, tú las puedes poner porque vienen a los lados y las tienes que cortar para poderla armar. Entonces, la verdad, está muy bonita con o sin orejitas. Y aparte también encuentras las cajitas que son de diferentes Pokémon. Obviamente, esos Pokémon son super random y realmente no hay como que agarrar una generación en específico. Y al menos nosotros tenemos tres diseños. Vamos a empezar a abrirlas. Este es el sobrecito. Es como un instructivo de cómo se juega. Y para simplificarlo, para los niños pequeños, agregaron esto. ¡Ay, es un Pikachu bien bonito! ¡Ay, qué bonito! Está bien bonito. Me gusta. ¡Ay, qué bonito! Bueno, aquí viene el instructivo de cómo jugar. Y así. Bueno, en fin. Ahorita les voy a mostrar eso. Vamos a dejarlos aquí a un ladito. Mira, aquí viene el bravo. ¡Qué bonito! A este Pokémon le decimos la búa en el Twitch. Porque ya ven que jugamos Pokémon Unite. No sé si saben. En Twitch jugamos Pokémon Unite los miércoles en la noche. Y este es uno de los Pokémon más populares. Porque el hijo de la fregada da puros ataques de distancia. Entonces, Mén y Gabúa siempre sale con sus cosas. Sí, chicos. Síganos los miércoles ahí en Twitch. Se pone bien divertido. Porque es cuando abro el canal de Discord y hablo con todos ustedes. Estén jugando, ¿no? Nos ponemos a platicar ahí en Discord. En lo que estamos platicando y maldiciendo a nuestros contrincantes para perder con orgullo. Estos sí son de plástico. Estos están fregones. Pero estos son de cartoncito. Si los doblan... Sí, ya. Ya valió. Ahí está. Bueno, ahora sí vamos a abrir los sobres. Bueno. Tengo la arma especial para cortar esto. Porque no pienso romperlo. Voy a andar batallando. Vamos. A ver, a ver. Mejor vamos de acá para acá. Para que vean. A ver si no corto una carta. Toda bestia. A ver, sí, acá está. Así, en la orillita. Como si fuera cirujano plástico. Ay, no. Creo que sí me muero de hambre de eso. Otra, otra. El material está bien raro. Es entre papel y plástico. Es como papel de regalo. No, como lustrina. ¿Cómo se le llama? Como papel de regalo. Se siente medio plástico. Y medio papeloso. Ay, ay, ay. Estúpida. Estúpide. No, no rompí nada. Qué bien. Chan, chan, chan. Pero ya. Ay, qué bonita. Glossy Flour. Ay, esto también es del United. Ay, toda traumada, güey. De tanto perder. De tanto perder. ¿Qué es esto? Ah, no. No, es algo. No se quedó ahí. Dun, dun, dun. Ah, el chinchou. Chinchou. Este es de los eléctricos de agua. Se me gusta mucho. Está muy bonito el diseño del chinchou. Cutiefly. Ah, sí. Este es de los que están kawaii. De las generaciones que nadie quiere. Y el Fluffy. El Fluffy. Me gusta más super evolución que la evolución de Fluffy. Hablo a nivel diseño. No en cuanto a... Nada de lo que estoy hablando aquí es en cuanto al trading card game. Porque la verdad. Que he jugado nada más una vez en mi vida. Así que vamos a intentarlo igual ya. Con esto armo mi deck. Tan con madre. La verdad la calidad está muy buena. Y la que salió. La de Glossy Flour. Fue la... Con el efecto de... ¿Cómo se le llama? Holográfico. Ahora sí. Ay, ya no lo saqué de uno por uno. Ya me valió. Está bien, no importa. Vamos a darle emoción. Ah. Bueno, ya. Ah. Viewer. Oh. Ya, 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 ya. Está ya. Ah, un Lapras. Qué bonito. Ah, me hubiera gustado que el Lapras viniera. Con el... Con el efecto. Ay, Ladybug. Me gusta mucho Ladybug. Ah. Es Miggler. A ver, pichos Pokémon feo. Bueno, aquí. No importa. Ese es el que vino con... Con madre encima. Con brochitos de colores. Este yo lo había abierto. ¿Qué pedo? A ver. Ah, no. Aquí está. Ya. Ahí va. Ay, no quiere. Ahí está. Sí, sí, es papel. Es papel, güey. Bueno, primero, antes de... No avancé. Nomás los puse a un lado. Miren, estos son los otros cuatro que conseguí. Muy bien. Todavía Ladybug con brillitos me hubiera gustado más que el Smeagol. Pero bueno, a la fregada. Ay, no, se me fue. Perdón. Ahí va. Spoiler, spoiler. Ahí va. Cutie Fly otra vez. Ah, qué chafa. Ya salió la primera repetida. Fluffy otra vez. Creo que fue... A lo mejor por tiendas. No me di cuenta si era la misma. Ah, tínamo. No, bueno, no. Fue suerte. El tínamo. Esto parece un... Bueno, un pez. ¡Ah! La búa. La búa. La búa es holográfica, chicos. Búa holográfica. Miren. No sé si la anotan. Es búa holográfica. En acción. Bueno, ya. Bueno, aquí no se lo repitieron dos. Eso es un poco injusto, pero me gustó que la búa saliera brillosa. Están bonitos. Ahora sí. El que sigue. ¡Ah! Perdón. Es que me emociono yo sola. Y son de papel. Insisto. No. No me había tocado ver sobres de papel. No sé si eso ya sea común. Por favor, la gente que colecciona cartas de Trading Card Game. Dígame. Ponle ahí. Este sí es súper conocido. Es el pandita que evoluciona a un panda, ¿cómo se le llama? Yankee. Así como que se ve como estilo estudiante rebelde japonés. Otro lapras. Bueno, está bien. El lapra sí lo puedo cambiar. Espero que nadie más lo tenga a mis conocidos. Chillo. Oye, no. Ya son muchos repetidos. Bueno, bueno. Al menos no es el mismo. ¡Ay! ¡Growly! Está bien bonito y es brilloso. Es brilloso. Está bien bonito. Qué bonito. Mírenlo. Brilla. Están quedando chidos. Me gusta que Growly me haya salido brilloso. Está bien. Otros dos repetidos. Pero creo que los puedo. Tengo amigos que juegan. Entonces yo creo que podría intercambiarlos. Y finalmente. ¡Chan, chan, chan! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! Ahora sí. De emoción. ¡Chan, chan, chan, chan! ¡Ram! ¡Ah! Otra vez. ¡No mames! Está bien. Ya. ¡Chan! ¡Ah! Ese está chido. El drampa. Es el de la leyenda. Ese recuerdo que me platicaron ustedes cuando jugué el Pokémon Snap. Porque sale. Sale en el bosque. Y... Eh... Sí, namo. Ese sí está repetido. Maldita sea. ¿Qué les pasa? ¡No! Me salió bueno. Está bien. Lo puedo intercambiar con otro camarada. No pasa nada. Pero maldita sea. Va a salir un chingo de repetidos. Pero está bien. Tal vez. Algún amigo lo querrá. Ay, tengo unos amigos que le salió Pikachu. ¿Por qué a mí no me salió Pikachu? Que también se... Es solo gráfico Pikachu. Este no me salió repetido. Ya está repetido. No es que no. Esta sí me salió repetido. ¿No? Es... La búa. La búa no está repetida. Pero... Ah, es holográfica. Este... El... Pececito raro. Este sí. Ah, este sí me salió repetido. Este es holográfico. Este no me salió repetido. Voy a poner a los que no son repetidos acá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. La búa sí. Este también. Alguien caméenmelos, por favor. Ja, ja, ja. A este sí. Tan, tan. Fluffy. El Cutie Fly. El Chicho. Aquí está. Chicho, chicho. Aquí está. Bueno. Cuatro repetidos. Cinco repetidos. Cinco repetidos. Bueno. Seis repetidos con el Rolly. Tres sin repetir. Y, bueno. Tres de holográfico sin repetir. Esto creo que estuvo bien. No. Para cinco cajitas. Pues creo que estuvo bien. Entonces, chicos. Sería todo por el día de hoy. En fin. Esas son las cajitas de Pokémon. Creo que esta promoción va a durar su ratito. Todo esto es en el año 2023. Y, pues, mientras que siga, seguiremos comprando nuestras cajitas felices. Que cuestan alrededor de 100 pesos. Creo que depende de la ciudad. El costo. Al menos aquí en Monterrey. Ese es el costo. Y, pues, muchas gracias por vernos. Yo soy Crea. Y, gracias a los seguidores. Recuerden que pueden ser miembros. Tan solo por nueve pocitos al mes. Ya vamos a volver a retomar poquito a poquito aquí el canal. Y esperemos este 2023 venga en grande. Y, también, gracias a los nuevos. Hemos visto que muchos se nos han unido. Bye. Y, a quienes están por ahí, les invito a que se suscriban al canal de Gata Gorda en YouTube. Muchos saludos a todos. Y, ahí les encargo. Y, a quienes están por ahí, les encargo.